Bueno, lo tengo en línea a nuestro amigo Federico González, encuestador, politólogo, tiene una empresa muy importante, y ahí está en línea. Hola Federico, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo te va tanto tiempo? Un placer, un placer hablar con vos. Muy bien, muy bien. Siempre que nos ponemos a producir, mi productor Gonza me dice, bueno, ¿qué te parece si hablamos con Federico? Así que acá estamos, bueno, viendo cómo se desarrollan ya un poquito más de seis meses del gobierno de mi ley. Te quería preguntar primero cómo estás, en qué están trabajando, y después meternos un poco a hablar de política. Bien, bueno, en primer lugar te agradezco que me tengas presente, ando bien, y bueno, estamos trabajando básicamente en análisis de la opinión pública, no estamos haciendo encuestas en este momento. Y respecto de lo que veo en estos seis meses, bueno, creo que hay altibajos, hubo algunas cosas que al gobierno le salieron bien, otras que finalmente le salieron bien, pero les costó bastante, y bueno, y otras que son las... Se referís a la ley de bases, ¿no? O sea, es decir, y a cómo llega la ley de bases entre lo que se pensó, lo que se escribió y lo que pasó. Claro, entonces, bueno, yo creo que, bueno, a veces no se puede tener todo lo que uno quiere, y me parece que dentro de todo obtuvo la sanción favorable, más allá de todos los recortes que se hicieron, y yo creo que eso, sumado al DNU, le da un marco jurídico como para avanzar en lo que el gobierno quiere hacer. Después, respecto de los últimos hechos, lo que ocurrió, bueno, ayer, parece que hiciera matito, ¿no? Con el 9 de julio. Con el 9 de julio, tanto en la vigilia previa, bueno, y en las primeras horas del pacto. Lo del pacto de mayo. De mayo, como respecto al desfile, a mí me parece que esos fueron dos logros políticos para mi ley. Porque, bueno, por un lado, respecto del pacto de mayo, consiguió que una parte muy importante en términos cuantitativos de los gobernadores... Menos cinco todos. Claro, dijeron presente, venimos a apoyar, firmar, ¿dónde hay que firmar? Se lo veía muy contento a mi ley, yo creo que él disfruta de ciertos tipos de actos, para mí transmite un sentimiento de, bueno, lo hice, como de autorrealización personal, respecto de, bueno, de sus proyectos. Ahora, bueno, por supuesto, todo eso suma. Perdón, Federico, pero ahí lo que sí contrasta mucho es lo que antes no se hacía con lo que hace mi ley, con respecto a la, digamos, a los actos militares y a las conmemoraciones de las fechas patrias. Sí, bueno, eso me parece que es bueno para el imaginario. El imaginario ciudadano tiene el ritual de la celebración más parecido a lo que hizo hacer mi ley, que a lo que se venía haciendo los últimos años. Sí, era lo que hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? Claro, sí. Y no tan chicos. Es lo que veíamos en los actos de la escuelita de Sarmiento. Mira, yo me acuerdo que cuando fueron 150 años, en el año 66, me acuerdo, de aniversario de la independencia, a mí me tocó participar en un concurso nacional sobre, bueno, conocimientos acerca de la declaración de la independencia, del Congreso de Tucumán, de cómo fue ese proceso. Y yo recuerdo que, bueno, había mucho involucramiento. Te estoy hablando de la escuela primaria. Entonces, a mí me parece que eso es positivo. Bueno, termino con lo positivo, porque tengo, por supuesto, algunas reservas. A ver, empezá. Sí, y bueno, pero mira, la reserva es muy simple. Todo eso es condición necesaria. Todo lo que hizo Milay, todo el marco jurídico, todo lo que son aciertos. Ahora, después, creo que todavía estamos padeciendo las consecuencias de un ajuste que, como dice Milay, fue el más grande de toda la historia de la humanidad, que es muy duro, porque hay mucha gente que lo ha sufrido, lo sigue sufriendo, que estamos en plena recesión o depresión, no sé cuál es el término económico más acertado, y, por otro lado, creo que hay algo que no se puede soslayar, y para mí, el poder adquisitivo del salario, desde que asumió Milay hasta ahora, ha caído mucho, y eso no es un tema menor. Bueno, entonces, a mí me parece que hay, ciertamente, una parte mayoritaria de la ciudadanía, no sé, la mitad más uno, que apoya a Milay, y yo creo que ese apoyo está fundado en la necesidad de seguir manteniendo la esperanza, porque si a Milay le va mal, no sé lo que queda. Bueno, eso es lo que acabas de marcar, Federico, es lo extraordinario, lo nunca visto, con ese descomunal ajuste, como lo planteaste y lo dijiste recién, que lo dijo el propio Milay, la gente lo siga apoyando, que, en base a una esperanza, a una expectativa, o sea, es decir, es como que la gente dice, bueno, ¿es esto o no sabemos qué es lo que viene? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, a mí me parece que ahí completamos el, digamos, bueno, por supuesto es un bosquejo de cómo veo el panorama, y yo, sinceramente, lo veo difícil, porque los problemas del país son intrínsecamente complejos, más allá de cuán buenas o acertadas sean las políticas de Milay, yo creo que los problemas del país son tan dramáticos y tan complejos, que a mí me parece que va a tardar mucho tiempo en solucionarse, si es que tenemos la suerte de que se solucionen. Claro, los problemas del país y del mundo son económicos, la mayoría, o sea, los graves graves son económicos, también hay otros, pero en la Argentina, a mí me parece que el gran problema que tenemos es económico. Sí, por supuesto, yo creo que, como se dice, es la madre de todos los problemas, o el padre, no sé, de todos los problemas. Claro. Que lo venimos arrastrando, que vamos de frustración en frustración, y bueno, yo creo que lo de la batalla cultural de Milay, que tiene diferentes aristas, hay una arista que no es económica, que tiene que ver con valores, con estilos de vida, con un largo etcétera, pero hay una parte de la batalla cultural, que también tiene que ver con la explicación que da Milay de por qué estamos donde estamos. Entonces, a mí me parece que eso también forma parte de la comprensión ciudadana. Yo creo que la ciudadanía entendió claramente que hay cosas que son violatorias, más allá de las leyes de economía, del sentido común, es decir, no se puede gastar lo que no se tiene, lo que no se generó. O sea, hay un estado de conciencia general ahí, ¿no? Con una gran mayoría de las personas que piensan esto que acabas de decir. Bueno, entonces yo creo que hay como un reconocimiento de cierta realidad que está más allá de los políticos, es decir, más allá de los políticos, es bueno, esto, digo, más allá de lo que hoy, hoy, hoy mismo hagan los políticos, ¿no? Esto indudablemente, por más que haya buenas intenciones, de la lucha contra la pobreza, bueno, no se puede inventar lo que no se tiene. Yo creo que eso la gente lo entendió. Ahora, una cosa es entender, y otra es cómo tu comprensión atenúa tu padecer. Entonces, obviamente, cuando uno está en una situación de dolor, bueno, se te nubla la comprensión, porque estás orientado por la necesidad del alivio de ese dolor. Y, bueno, cuando uno está ahí, después empiezas a dudar. Y yo creo que si no hay una mejora ostensible, si no hay una recuperación ostensible de la economía, incluyendo la recuperación del poder adquisitivo, a mí me parece que va a haber mucho problema social. También se puede decir que Millet ha tenido un logro, que es que otros gobiernos no lo pudieron conseguir, por lo menos del signo del que es Millet, que es que tiene controlada la calle, que es un viejo tema de muchos gobiernos. Entonces, ahí también... ¿Y por qué se da ese fenómeno? ¿Tenés una explicación para eso? Mirá, yo creo, ahí me parece que ha influido mucho Patricia Burrich. Me parece que Patricia Burrich... O sea, el control de la seguridad influyó. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mirá, a mí me parece que... Si uno hace una retrospectiva histórica, la cantidad de manifestaciones que se habrían dado con un ajuste de esta naturaleza, estarían increciendo. Y yo creo que hoy están apagadas. Bueno, apagadas. Por lo menos no se las ve. También ahí se desconectó mucho el tema de punteros, dinero, dinero que quedaba en el medio, que se lo robaban, se lo llevaban. Es decir, ahora hay mucho contacto más directo entre gobiernos o nuevos operadores con, digamos, con la gente. Y tampoco tienen ese arma, digamos, esa herramienta, aunque ilegal, para llevar a las personas a la calle. Sí, eso por supuesto influye. Pero también yo creo que, y sobre todo después de la última manifestación, yo creo que hay un sentimiento de... de que si uno va a la marcha, la marcha no va a tener efecto. Eso es dual. Eso en parte es bueno y en parte es malo. Porque es como... si uno podía, te lo digo, te lo trajo en otros términos, como si el sentimiento fuera... No vale la pena salir a manifestarse. Claro, porque no ocurrió nada la vez pasada. Porque no va a andar. Y porque, además... No nos dio resultado. No nos dio resultado. Entonces, bueno, eso no está bueno. Bueno, bueno, pero también en ese sentido... Bueno, en otro sentido está bueno porque, bueno, la paciencia ciudadana tiene que... Digamos, el malestar ciudadano tiene que canalizarse por otro medio que habrá que pensarlo. No, bueno, obviamente, pero también como hacían antes que llenaban colectivos con la gente que le pagaban, le daban choripanes, etcétera, eso se terminó o por lo menos la mitad de eso se está terminando. O sea, básicamente, esa gente que iba por dinero ya no está yendo porque no le pagan. Sí, bueno, eso es cierto. Ahora, déjame hacer este paralelismo. En el 2012, no sé si supongo que lo recordamos, fue el año de las múltiples marchas ciudadanas que eran de clase media que eran contra Cristina, el 8E, el 19S. Bueno, y esas marchas no eran de choripán, eran marchas ciudadanas. Sí, simultáneas y hechas sin valor de dinero en el medio. que parecías a los cacerolazos del 2001. Claro. Yo creo que hoy eso no... No me acuerdo en qué estaban motivadas esas marchas 2012. Y bueno, eran que había un incipiente despertar de la inflación pero además creo que no la ciudadanía después del 2008 conflicto del campo tenía un sentimiento muy claro respecto de que había valores de ese gobierno de Cristina era anticristina digamos que era el estilo de marcha. Se estaba despertando de lo que fue después el movimiento que los llevó a Macri a la presidencia. Exactamente. Bueno, yo creo que eso marcha ciudadana pacífica hoy tampoco. Fíjate que no hay de eso. Uno podría decir bueno, no hay porque la clase media no piensa que eso es una buena alternativa eso puede ser o que no llegó el momento que decide tener paciencia o bueno o también Yo creo que es lo que acabas de decir al final hay todavía una paciencia con el pero la gente piensa o sea si no es mi ley es Cristina y a Cristina no la quiere la Argentina. Sí, bueno, el tema de pensar la realidad en términos de si esto fracasa vuelve lo otro creo que siempre está a la orden del día. Claro, claro. ¿Cómo lees vos? Porque desde que llegó mi ley es como que explotó la oposición tanto el kirchnerismo como junto por el cambio ni hablar esa actitud ahora del pro con Macri ¿qué estás viendo en cuanto así con un vistazo en la política y en la oposición? Mira, lo que estoy viendo que es me la voy a jugar un poco con este análisis que tiene que ver con algo que yo escribí y analicé en la época de las elecciones el kirchnerismo tenía mucho de mística y en la liturgia como el peronismo como todos los los grandes procesos sociales populares tenía un trasfondo de creencia religiosa estoy exagerando las ideas lo utilizo como metáfora y fíjate que después vino Macri que ganó las elecciones pero pero no generó un entusiasmo de podríamos decir de esa alta implicación ciudadana yo creo que la única manera de ganarle a una religión es instaurando otra y yo creo que en este momento estamos en la religión Millet estoy haciendo una metáfora bueno ¿qué es la religión Millet? bueno es fíjate en los que son el núcleo duro cuando hablaban del núcleo duro del kirchnerismo está el núcleo duro de los ultra los ultramileístas los ultramileístas tienen una pasión una adoración del líder no están dispuestos a ser para mí a ser un un balance crítico de nada y además tienen como toda digamos este organización pasional tienen un claro una clara noción de que hay un enemigo al que no se le puede dar tregua entonces a mí me parece que eso prendió en la sociedad y yo creo que es tan fuerte que apagó a todas las apagó el fervor del kirchnerismo el kirchnerismo quedó como aturdido yo no diría que quedó diezmado porque sería muy exagerado y bueno y después pero lo sacó de la cancha por el momento lo sacó de la cancha porque ahora es a ver vamos a decirlo en términos futboleros que es mejor que religiosos quizás la hinchada de Millet canta más fuerte y canta la música que la mayoría de la gente quiere oír cuando la música quiere oír esa música cuando la gente quiere oír esa música no quiere oír otra y la tapa y bueno y los otros no saben qué hacer porque alzan la voz pero no tienen efecto y bueno entonces quedan desorientados pero qué está pasando estamos perdiendo perdimos un eje y yo creo que la oposición está sin eje no tiene eje y además cualquiera que intente decir algo todo lo que diga va a ser tomado en su contra hay algo de eso así que bueno por eso me parece que a ver qué opinas vos pero Millet bueno ahora con lo que pasó en Francia pero Millet ayer me decía un gran economista que no voy a mencionar obviamente que es muy conocido almorzamos juntos en una reunión que nos invitaron me decía ahora la oposición debería ser centro-derecha porque Millet puso en en el escenario político puso a la derecha otra vez como la no demonizada te acordás que el kirchnerismo demonizó la derecha o la ultraderecha y entonces decía pero no hay yo le digo pero no tiene candidato porque ya sabemos que Massa no puede y dice si Pichetto tuviera 20 años menos debería ser Pichetto me decía claro vos esa oposición se la comió toda mi ley o sea la tiene centro-derecha es todo mi ley ahora Juntos por el Cambio es todo mi ley bueno tiene una partecita ahí de la reta que podría ser pero después la mayoría de Juntos por el Cambio está apoyando mi ley no sé si los radicales sí sí estoy coincido pero además yo creo que acá también hay que tener en cuenta el factor demográfico porque hay un un 40 45% de la población argentina que podríamos decir está en la franja de los jóvenes ¿no? no no del bueno no sé hasta 40 años entonces yo creo que como la voy a citar a Mirta Legrán cuando dice el público se renueva se renueva acá lo que hay que analizar es que va pasando el tiempo y la demografía va cambiando entonces hay ciertos temas y problemas que han dejado que han pasado de moda y estilos de hacer política o políticos que son de otra generación exacto entonces yo creo que bueno esa hipótesis contrafáctica de si Pichetto tuviera 20 años menos bueno y sí bueno pero si tuviera 20 años menos tampoco sería Pichetto que claro déjame que te haga un cuento y que te comente algo que seguramente por ahí capaz que estás al tanto el otro día yo lo vi en redes no lo vi en directo en el programa de Odisea de Pañi que sabemos que Pañi no le tiene simpatía a Milay nunca le tuvo mandaron una como era la noche del pacto de mayo mandaron a periodista a la fría noche de Tucumán y la chica no podía hablar porque atrás tenía aproximadamente 20 30 chicos que no tendrían más de 13 años que decían que gritaban por Milay Milay querido el pueblo está contigo en serio eso cantaban y no podía era tan evidente se hizo el boludo Pañi un par de minutos pero era tan evidente que en un momento tiró un comentario es decir y después dice bueno claro le hizo una crítica como diciendo bueno quieren ahora las próximas elecciones quieren bajar la edad para que voten pero lo que enmarco estos cambios de los cuales vos decís y algunos temas que quedaron viejos en que también Milay más allá que se ganó la juventud que vota también hay todo como un dominio de los chicos más chicos que le tienen simpatía es muy buena tu observación yo creo que es excelente sí es así tiene y ahí ya que es para el análisis psicológico por supuesto yo creo que tiene un nivel de conexión muy particular con con los chicos que hay mucha empatía los chicos lo ven como como una figura querible y como alguien que le resulta como un personaje simpático sí cercano también sí 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 entonces bueno ante eso no 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 hay mucho que hacer más que resignarse estoy hablando de la oposición sí por supuesto bueno la imitación ahora en estos casos ahora en el juicio de Cristina ella pidió que esté en YouTube antes Cristina nos daban el 5 de bola todas las redes lo aprendieron de Milay ahora tiene TikTok también o el otro día por lo menos salió en TikTok es decir todo lo que antes ellos denostaban y en algún sentido porque era una política de tipo moderna y ellos son en ese aspecto querían conservar bueno la calle el estilo ese más de patotero que tiene el justicialismo el cristianismo o el kirchnerismo ahora están tomando todo lo que saben que le dio resultado a Javier Milay sí es cierto pero viste las imitaciones a veces no son buenas obvio vos sabés que ese fenómeno también lo observo en otros niveles sin hacer nombres he visto colegas tuyos que ahora están en esa línea de tener su programa por streaming algunos muy conocidos y a mí lo que me llama la atención es que uno ve el nivel de público que tiene cualquier joven de 25 30 años que tiene su programa de streaming y ves lo poco que tienen esas figuras que te diría que son como próceres del periodismo entonces lo que te quiero decir es que a veces como suele ocurrir en tantos órdenes en la vida hay un momento en que por supuesto abro un paréntesis antes nunca es tarde para nada pero también es cierto que a veces no son los tiempos para cualquiera entonces a veces cuando yo he visto políticos en TikTok haciendo papeles que no son buenos porque como bueno no le encuentran se nota que son adebenidizos y que no son del palo vamos a decirlo en esos términos claro bueno lo que pasa es que es un terreno en donde Millet ha estado hace tanto tiempo y se rodeó como ahora intentan rodearse los otros políticos de esos chicos jóvenes que lo él les lleva tres años a todos estos que están metiéndose ahora sí claro claro por supuesto por supuesto y además no solamente es meterse sino estar en en un ecosistema donde tenés miles de apalancadores entonces ahí el tema de la presencia en redes que tiene Millet es por Millet con el público que se conecta directamente pero también es Millet potenciado por todos sus seguidores que cualquier cosa que diga Millet ahora ya a los 10 minutos hay 30.000 youtubers que lo repitieron entonces bueno es muy difícil exacto exacto te quiero hacer una pregunta porque en mi twitter en mi ex arroba mazucamacu puse una frase de apoyo a mauricio macri que resultó muy likeada muy 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 leída que es el hecho de que a mí me cayó muy bien que macri haya tomado la decisión de ir a firmar el pacto dicen que no lo trataron bien hay algunos detalles que no los tengo claros pero ¿cómo ves vos ahora con macri otra vez más activo en la política? la partidaria ¿no? está como presidente del pro etcétera mira yo he leído lo de que macri el rumbo el trascendido de que macri habría dicho que no lo trataron bien y yo creo que tiene razón si lo dijo tiene razón para mí no lo trataron bien me parece que mínimamente un expresidente bueno y no solo macri muy reciente aparte ¿no? claro también rodríguez sá que es un hombre que creo que está cerca de los setenta y pico ochenta años me parece que merece yo creo que merecerían haber tenido un protagonismo no sé protagonismo lo sentaron ahí ¿no? estuvieron como parte de eran uno más perdido y yo creo que bueno me parece que deberían haberlo tenido más en cuenta pero bueno en la opinión personal ahora lo que sí creo que la causa de macri es decir para mí a macri también se le pasó el cuarto de hora yo creo que macri cometió un error de cálculo y bueno como creo que dijo el politicólogo Malamud bebió de su propia medicina porque él cuando fue presidente bueno fue muy inflexible respecto al rol que le dio a los radicales por ejemplo a la coalición sí es decir nunca lo reconoció como como socios estratégicos exacto y yo creo que el error de cálculo de macri es pensar que dada la inexperiencia de mi ley él podía tener mayor injerencia y hacer una coalición o una fusión en donde iba a digitar alguno o digitar no sé si la palabra digitar pero iba a tener alguna autonomía creo que perdón Federico pero entiendo que hizo lo mismo cuando postuló ritondo y y mi ley le dio el cargo a menem exacto exacto entonces vamos a traducirlo al castellano macri se creyó que iba a dominar un poco la situación no digo dominarlo a mi ley pero sí algunos aspectos más injerencia más poder y mi ley no le dio bolilla entonces me parece que sí dicho crudamente sin un femismo y yo creo que mi ley ahí es bueno a pesar de que él dice que no es político se comporta como sí sí lo vio lo vio vio esa jugada a pesar del agradecimiento que hizo público ¿no? de a él y a Patricia con respecto para ganar la elección ¿no? claro entonces en el nivel discursivo siempre habla maravillos y el presidente Macri y bla 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 pero a la hora de los papeles yo creo que lo ninguneó bastante del punto de vista político ahí como aquella frase de Kirchner decía no mires lo que digo sino lo que hago ¿te acordás? exactamente entonces a mí me parece que que debe ser complicado estar en el lugar de Macri porque que él también otro digamos otro factor para no sé si Macri o si los políticos sienten culpa si Macri lo siente o arrepentimiento qué sé yo yo creo que él también otro otro aspecto que vio su propia medicina es que él no estuvo bien con Patricia Bullrich en las elecciones porque él claramente jugaba a dos puntas entonces bueno sí Patricia Bullrich es la candidata pero pero en el fondo era evidente que a él le gustaba Milley bueno y es una aventura que salió mal le salió mal se quedó sin el pan y sin la torta porque bueno al final Patricia Bullrich forma parte del gobierno de Milley y bueno Macri está ahora en una situación complicada y además bueno no soy original repitiendo esto el problema de Macri es que si a Milley le llega a ir bien bueno no vuelve nadie más claro ya está y si le va mal encima va a quedar pegado con quien le fue mal como irresponsable entonces hizo un mirá la paradoja ¿no? los empresarios que saben hacer buenos negocios desde el punto de vista político hizo un negocio horrible un mal negocio Federico querido no tengo más tiempo te agradezco la atención como siempre tu tiempo y tus puntos de vista siempre es un placer hablar con vos no al contrario gracias a vos por darme este tiempo y bueno que andes bien te mando un abrazo y hasta pronto chao igualmente Federico gracias muy amable Federico González en nuestro programa ya volvemos